¡Chicos! ¡Estamos aquí con Leamcito! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Andesita! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hola, Leamcito! Te traje una sorpresa, pero es una mansión. ¿Es una sorpresa? Oye, ese globo se veía bonito, ¿eh? Ese globo se veía bonito, pero se reventó de la nada. ¿Por qué? La verdad, no sé. Tal vez un fantasma lo reventó. No me digas que vinimos a un lugar donde me van a asustar. ¡No! Tienes que verlo por ti mismo. ¿Listo? Vamos a entrar a la de tres. A ver, Andesita. ¡Hola! ¡Entramos! ¿Ya estamos dentro? ¿Qué te pasó? Pues salió el bicho rojo ese. ¡El bicho rojo! ¡Mírala! ¡El globo, el globo! ¡Tenemos que seguir el globo! ¡El globo! Pero mira, Andesita, ahí está Pennywise. Me dijiste que era un obby bonito y mira dónde me viniste a traer. ¡Upsi! Se arruinó la sorpresa, chicos. Ya vio que es Pennywise. ¿Saben quién es Pennywise? ¡Mira esa cara de arriba! ¡No! ¡No, no voy a poder dormir! ¡Ah, eso no! ¡Ya no quiero ver las fotos! ¿Ya viste? ¡Vente! Sí, ya las vi. ¡Vamos, sin miedo! ¡Hola! ¡Ay, pensé que íbamos a tener que entrar por un túnel así! Dije, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Andesita? ¡Ya me maree! ¿Qué es esto? ¡Está muy feo! ¡Ah, ah! ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿What? ¡Ah, pensé que se me había trabado, ¿no? Tigo, pensé que era una animación, pero es que me había tocado el láser. Pues toqué el láser. ¡Ay! ¡Mira, Andesita! ¡Se ve muy raro esto, eh! ¡Se ve mareable, ¿no? ¡Me marea! ¡Sí, te ma... ¡Ah! ¡Uy, se ve raro! ¿No sólo van de lado? ¡Ay, ya vi! ¡Ay! Oye, es que es una... O sea, es una casa... Ajá. Es una casa y, pues, te triquea, ¿sabes? O sea, te tiene uno... ¿Cómo se dice? ¿Trix? ¿De qué? Te tricks. Tricks you. Ah, trucos. It tricks you. Ah, ok. Como que te engaña, te triquea. Ok, buena. Buena española, Andesita. Te triquea esta cosa. A ver, pero... No, es como esas casas que están en las ferias, ¿no? Y así, en los museos de cera. Sí, y hay que tener mucho cuidado. Oye, es cierto que hay que ir al museo de cera a grabar un video, le apito. Sí, es cierto, deberíamos, ¿eh? Sí, tenemos que hacer eso, chicos. También debemos ir a Six Flags y grabar un video en Six Flags. Uh, me encantaría. Vamos, vamos, vamos. Ay, casi me caigo, ¿eh? Casi me caigo. ¿Y ese amigo? Uy, ¿verdad que salió alguien ahí? Como que apareció alguien y desapareció. Oh, my God. ¿Era ella? Ajá, ok. Ya te iba a decir algo de... No vimos jugar eso a las 3 de la mañana. No puede ser. Jugar esto a las 3 de la mañana estaría pésimo. Sí, la verdad que sí. ¿Puedo brincar hasta allá? ¡Uy! Obvio. Mira, aquí hay un... ¡Billy! 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 ¡No! Con razón ya no me contestaban los mensajes, Billy. ¡Ese Billy! No, Billy. ¡Ay, canijo! ¿Qué pasó? No toques eso. ¿Qué es eso? Eso es ácido, Leamsito. ¿Es ácido? Eso es ácido. Ah, sí, ya vi al hermano de Billy aquí. Mira que está ácido de ese. ¡Es Jaime! ¡Jaime! ¿Qué le pasó, Jaime? Tienes un apro para todos. Sí. Oye, ¿y aquí qué? Es un laberinto. Es un laberinto de libros, chicos. ¡Oh, my God! ¡Ve la ventana! ¡Está lloviendo! ¡Está cayendo un diluvio, chicos! ¡Está lloviendo, pero horrible! Andesita, ¿para dónde tengo que ir? La verdad no sé. ¡Uy, cuidado ahí tocas eso, eh! Porque si no, te vuelves calvo. A ver, vamos. ¡No! ¡No salté, Andesita! ¡Ay, Leamsito! ¿Qué te puedo decir, Leamsito? Parece como mayonesa, ¿verdad? Parece... ¡No! ¿Qué te pasa, la mayonesa? Como mayonesa podrida o algo así. La mayonesa no se ve así. ¿Dónde estás, Leamsito? ¡Perdido! Perdido, perdido. Estás perdida, Leamsito. Sí, no sé... No sé para dónde ir, la verdad. ¡Vente, vente, vente, vente! Ahí te vi, Holandicita. Para acá, para acá, para acá. Para allá. Por acá. ¡Lasito! Vamos, vente. Casi me asustas, ¿eh? Poquito, poquito. Ay, mira, una telarañita. Ah, mira, ya salimos. ¡Ah, aquí está! ¡Uh! ¡Qué buena onda! Peligro. Spray caliente. Spray caliente. Spray. Ah, mira los globos de pe... No, yo no entro ahí. Yo sí. No, no, no. Capaz, si no es nada. ¿Qué tal si es una... ¿Eh? No es absolutamente nada. Está bien, está bien. No, no es absolutamente nada. Confiaría en ti, Andesita. ¡Ay, Caer! Me la debes, me la debes, Leonsito. Me la debes. ¡Ay, Andesita! ¿Por qué me asustas así, contra? A ver, ya vamos con los pez calientes. Pero me la debes, chicos. De una vez que yo estaba grabando un video, y Leonsito viene por atrás y me saca un susto que mi Andesita pelona salió. Ten cuidado que se cae, ¿eh? Uy, se caen, se caen. A ver, con cuidadito, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde es, Andesita? A ver. ¡Oh, es para acá! Espera, ¿qué? Se puso oscuro, ¿viste? En, eh, 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 creo que... No, yo no. Espérate, quiero ver qué dice acá. Mira, dice. Ah, sí, se encuentra la llave. ¡Ah, es acá! ¡Ven! A ver, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, hola. ¡Ay, ay, ay! Las puertas están girando. Todo está girando. Todo está levitando ahorita, chicos. Tenemos que ir al sótano, Andesita. Y tenemos que encontrar una llave. ¡Ay, pero es acá! ¡Ay, está Ketchup! ¡Ay, ya me dio miedo este hobby! No te preocupes, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Hello, Alejandro! ¿Ya viste? ¡Hello, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro! A ver, vamos, vamos. ¡Ya me quiero ir de aquí! Sin miedo, Alexis. Aquí está la llave. ¡Uh! Ahora tenemos que regresarle, Amcito. Vamos. Sí, Andesita, regresemos. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! A ver, ¿y luego, Andesita? Pues tenemos que regresar a donde estábamos, Andes. Ah, no, no son huesos. Son flechitas. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué? Ah, no hay nada. No hay nada. Nada más me engañas. Hay una llave fantasma nomás. A ver, y abrimos la puerta. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¿Hello? Nada por aquí. ¡Oh, my God! No, 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 no. También puedo bajar. ¡No, no, no, no! Fíjate que, o sea, está tenebroso, pero está bonito, ¿eh? ¿Está bonito? La verdad, sí. Yo ya no quiero jugar a esto. Ya me quiero salir. En serio, tengo mucho miedo. No, me digas. No sé por qué me da miedo el Roblox. No, es que... Las películas de miedo no me dan miedo. Pero Roblox me da miedo. Eso me dice el Llamcito, que no le dan miedo, pero le digo, vamos a ver la película de miedo. ¡No! ¿Verdad? No es cierto. No, no digas que no. Bueno, o sea, sí, pero es porque me aburren. Díganle, el vato, el vato. Andesita, vente. Vente, estoy aquí. Es que ve. Estoy enfrente. Sale muy rápido. Ay, Llamcito, no puede ser que no pueda. En serio, yo creo que está bugueado. No está bugueado. Mira, mira, te alcanzo. Ah, es que hay dos que van rápido y ya después... Sale lento, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Ya estoy aquí. Vente, vente. ¿Ah, ya estás aquí? Sí, ya estoy aquí. Hay que tener cuidado con las trapas para niños. Trampas para osos. Trapas para... Trapas para niños. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Es una... ¿Es un elevador o es una cárcel? A ver, espérate, que hay algo por acá. Ah, no hay nada. No hay nada. Vente, vente, vente. Vamos a apretar la de tres, ¿ok? Una, dos y... Ya lo habías apretado. Sí, ya lo había apretado. Ay, este le ha visto de veras, ¿eh? Perdóname. Ay, Dios mío. Ay, bendijita. Vamos, no importa, vamos. Mira, está Pennywise. Ay, no, ya no quiero ver eso. Ay, no. ¿Qué fue eso? Arriba a la derecha. Ve arriba a la derecha. Ve, ve. Ve arriba, ve arriba. Estoy viendo arriba. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ay, bendijita, es que viene Pennywise por mí. Te acercaste mucho allá, entonces. No, ¿a dónde? No, su máquina, ya lo vi. Pero me atrapó. Ah, te atrapó. Sí, me atrapó. Ay, no sé ni a dónde tengo que ir yo. Yo tampoco, bendijita. ¿Por qué me dijiste que viene arriba a la derecha? No entendí. Es que había una imagen. Había un cuadro. No sé a dónde tengo que ir, chicos. Es un laberinto, ¿no? Es un laberinto. Acá, 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 acá está la puerta. No, me va a atrapar aquí. No, está cerrada la puerta. Es que hay muchas puertas, pero están cerradas. Casi me atrapa. Tenemos que encontrar... Ven. Tenemos que encontrar la que es. Derecha, izquierda, chicos. Derecha, aquí. Izquierda. Mira que hay una luz, de Dios. Izquierda, no. Sigue hacia donde yo estaba. A ver, creo que puedo ir contigo. Ya me desapareció mi Pennywise. No, tampoco es esta puerta, discita. A ver, a ver. Te encuentro, te encuentro, te encuentro. Oh, ya me volvió a agarrar. No te preocupes, no te preocupes. Es que voy yo al rescate. A ver, ¿voy a la derecha? No me acuerdo. Voy yo al rescate. Hijo, me salió este men encima, Andisita. ¿Este men? Sí. Yo te... A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Pero es que no te encuentro, ¿eh? ¿Dónde estás? Atrás de ti. Aquí está. Ven, 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 ven. Ven por acá. Por acá. Ya no me acuerdo. Hacia dónde era. Ah, está cerca, está cerca. Ven, ven, ven. Tengo atrás de ti, Andisita. Ok, ven, sígueme. Y hacia acá, Leamcito, vente. Ok, ya, ya, ya. Soy tu salvadora, Leam. Sí, Andisita, muchas gracias. Eres la mejor Andisita del mundo. Oh, mira, mira, voltea atrás. ¿Qué dice? Mira, dice, no escapando de mi mansión. Oh, es momento de hacernos rápidos. ¡Wii, wii, wii, wii! Ah, ya me caí, Andisita. Tic, 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 wii. Como que hoy no es mi día. Hombre, yo soy buenísima en estas cosas, ¿eh? Sí, tú siempre eres buenísima, la verdad. Tú eres buenísima en todo lo que haces. Ahí está Pennywise. A ver, ¿dónde? Ahí está Pennywise. ¿Dónde está? Ahí está el Bill Skarsgård. ¿Dónde está? Ah, allá. Ah, en la ventana. Digo, en la puesta. En la pared. ¡Ojo, qué dice! Puedes escuchar la madera que era... ¡Ay, viste! ¡Oh! Oye, ¿pero le avisó? Es que, no, es que si tocamos la madera, el piso de madera... Pues, obviamente, se escuchan... Así que, no hay que tocar la madera. ¡Oh, sí, ya vi los obstáculos, mira! ¡Ay, este Pennywise! Sí, ¿eh? Ah, vamos, vamos. ¿Y ahora qué? Bueno, supongo que hay aquí ya, ¿no? Hay aquí, sí, hay aquí. ¡Qué puerta! Escoge una y yo escojo otra. Todo primero. Y entramos al mismo tiempo. A ver, pásale. Al mismo tiempo, dije. Una. No, no, espérate, espérate. Escoge una primero. A ver, esta. ¡Ah, si yo estoy aquí! Bueno, mejor esta. ¡Ah! Ya entras, Dicita. ¡Entras tú! No quiero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí tampoco era. Ok. Ok, ok, ok. Ve a la primera. Ve a la primera y yo voy a la segunda. ¡Ah! ¡Ay, tampoco es esa! ¿Por qué siempre tiene que ser la última que escogemos? La última es la última. Siempre es la última que escogemos. Sí, es la última, Lemcito. Vamos. Vamos, Dicita. Vamos, vamos. Entro, entro. Ahí está. Aquí está. ¿Una bañera? Mira, una bañera. ¿Pero qué es esto? ¡Qué, oh! Son como... ¿Qué es eso? Hasta tiene humo. ¿Ya viste? Humo. ¡Ay, sí es cierto! Se está como asando, ¿no? Y ve, hay cucarachas aquí abajo. ¿Ve? A ver. Hay cucarachas acá. ¿Cómo las veo? ¿No las ves? Ahí te aparecen. ¡Ah, ya las vi! ¡Es cierto! Se están metiendo, ¿no? Creo que vamos a tener que quitar... Vamos a tener que quitar el este. Y nos vamos a tener que meter con los cucarachas. ¡Oh, qué asco! Vamos abajo. ¡Qué asco, Andisita! ¡Qué asco! No puedes... Aguas, aguas, ¿eh? Que sale cosa verde. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, sí me dio! ¡No, Leomcito! A ver, cuidado, chicos. Quise ganarle y no pude. Porque esto... ¡Oh! ¿Qué? Salió muy rápido. ¿Así? Mira, me dejó pelona esto. Me dejó pelona. ¿Otra vez salió muy rápido? Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Es que luego... Hay que esperar doble, entonces, ¿no? Mira, ahí... ¡Ah! Se tardó bastante. ¿Sí viste? Se tardó bastante, bastante. A ver, vamos a esperar a Leomcito aquí, ¿eh? Espérame, espérame, Leomcito. Y cuidado de caerse a esta agua porque, chicos, esta agua tiene pipí. Y tiene pipí. Leomcita, no puedo. ¿Cómo le hago? A ver, pásame el tip. No, pues sí puedes. Pasa. Eso, eso, Leomcito. ¡Ah! Eso, Leomcito. No lo pude por suerte, en serio. Vamos, vamos, vamos. Toda tu ternura. ¿Hello? ¡Oh! Nos vamos a meter a la de tres. Porque no creo que nos lleven el mismo. Una, dos y... ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¿Se fue? ¿Aquí ya vamos a salir? ¿What? ¿Hello? En cuanto salga, saltamos, ¿eh? Ok. Cuando salga, saltamos. Vamos a esperarlo, chicos. No creo que vaya a salir, ¿eh? Supongo que va a saltar. Digo, que va a aparecer otra vez. ¿Sabes por qué? No creo. ¡Ahí está, venga! ¡Vámonos! Ahí está. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Estamos en una! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Mi ilusión! Ya hace falta ir a un parque de agua, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Mire, está el globo! ¡Ah! ¡El globo! ¡Adiós, globito! ¡Otra vez! ¡Uh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Pero qué bueno que nos abrochamos el cinturón. ¿De qué nadar? De seguridad. No lo sé. Creo que... ¡No! ¿Qué te pasó? Pues eso quiero saber yo. ¿What? ¿Tú también? Sí, a mí también. ¿Otra vez tienes acá? De seguro... De seguro ahí no teníamos que caer. ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah, espera! ¡No! ¡Larsito! Bueno, ni modo. ¿Qué hay que hacer? No entendí. A ver, a ver. Pues yo digo... Es que yo digo que la donita esa tuvo que haber caído en otro lado. Pero se buggeó y no pudo caer en ese otro lado. ¡No te muevas! Chicos, no se paren de sus asintos. ¿Me estás viendo? Sí, te estoy diciendo, chicos. No se paren de sus asintos hasta que el automóvil se haya tenido por comida. ¡Mira! A ver. ¿Me bajé? ¡Elo, ven! ¡Súbete conmigo! ¡No pude! Voy corriendo. ¡Ah! ¡Ya sé qué tienes que hacer! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Tienes que saltar! ¡No! ¡Ya me caí, Larsito! ¿A dónde hay que saltar? Mira, este... Reseteate. Date un poñoñón y te... ¡Ah! Ya vi a lo verde, digo a la... A lo azul. ¿Pero cómo salto? ¿Tú sal... Con la... Pero es que la rueda esa no sal... ¡Súbete, súbete! Ok. Cuando la rueda, este... ¿Ves que vuela? ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Vuela? Justo cuando esté en el agua limpia, brincas hacia el agua limpia. Ok. No se diga más. Eso acabo de hacer ahorita. Así que sí vamos a poder hacerlo. ¿Pero brinco yo o brinca la bola? Brincas tú. O sea, la bola brinca sola, pero tú brincas. Tu muñequito brinca. A ver, a ver, a ver. ¿Ok? Tú me dices. Ok, ok. Prepárate, ¿eh? ¿Ya? Prepárate. ¿Ya? Espérate, espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Impulsa. Sí te impulsa. Aquí fue medio lento la cosa de esta, pero sí te impulsa. ¡Corre, corre, 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 corre! Esta es que como que se buguea esto. A ver, ¿qué hay en la tienda, Andisita? Pero ya vi que sí, que... ¿Qué hay en la tienda? ¿Ya viste? Está chida. ¡Uh! Me agrada. Yo creo que hay que comprar esas cosas, ¿eh? Oye, ponte trucha. ¡Ah, no puedo! Ponte trucha. Ahí va, ahí va, va. Cuando esté en su... ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Salta! ¡Ya llegaste! ¡No! Mira, por ayudarte... Yo ya había llegado y por ayudarte... ¿Ya habías llegado? Me... 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 No pude. No importa, chicos. No importa, chicos. Ustedes tienen que saber cuántas veces vamos a intentarlo para poder llegar. Así es, chicos. Yo creo que este es el juego más difícil que juego en toda mi vida. Capaz. Y esta es la decisiva, chicos. A ver, ¿pero cómo le hago? Nada más salta. Es que tengo miedo. Yo también, pero hay que saltar un poquito antes. Ya me di cuenta. ¿Ok? Listo, listo. ¡Salta! ¡No! No, es que va mal la bola. No se puede. Pero yo ya lo había hecho. ¿Eh? ¿Apareciste ya? No. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Me llevaron a un cuarto misterioso donde estaba la cara de Pennywise ahí, chicos? No sé. A ver, a ver. Vamos a intentar. No, me caí, Andisita. No, sí puede. Sí, vas a poder. No, o sea, me caí de la bola. Ay, Leancito. ¿Para qué le picas antes de tiempo, Leancito? Vamos, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, chicos. Sí se puede. ¡Ah! ¡No! Mucho, mucho más tarde. ¡Hello! ¡Hello! ¡Soy un delfín! Ahí está, ahí está. ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret para nivelito difícil, Alicita! Estuvo, la verdad, muy difícil esto, ¿eh? Así es, Alicita. Pero bueno, sigamos con esto. Sigamos estando... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, me asustas! A ver, ¿ahora qué show? Oye, pero... Oye, Leancito, ¿qué crees? ¡Oh! Chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Melanie, Sofía, Gabriela, Naomi y Fer. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Vámonos. Vámonos. A ver, Andicita, ¿qué show? Vámonos por aquí. A ver, hello. Cuidadito con el viento, Andicita. Ah, no, pero no nos hace nada el viento. Ah, es cierto, no nos empuja. Qué bueno, qué bueno, porque si no iba a estar muy difícil, la verdad, ¿eh? La verdad que sí. Ah, ok, por acá, por acá. Ah, ah. Ok, luego veo como una manita ahí que... Tengo miedo. Ah, tenemos que agarrar las cajas. Uy, pero a ver qué significa... Ah, no, tenemos que entrar por aquí. Entrar por las cajas, ¿no? ¿Y la abrías? Hello, hello. Estamos en un cuarto. Tienes que como que romperla. Ah, sí. Sí, sí, pícale, pícale. ¿Y ahora? Ah, yo mejor me quedo a dormir aquí, ¿eh? Ah, yo creo que yo también, ¿eh? Me gustaría quedarme a dormir aquí porque... Ya, es mucho. Este cuarto está medio raro, la verdad. ¡Hala! Imagínate que te caigas aquí. ¡Ah! Que te caigas aquí, ¿ve? No hay fin. No hay fin, ¿eh? No hay fin, chicos. Vean, se vean. Imagínate. Ay, ¿por qué se abrió la puerta? Me espantan. Es que se abrió la puerta solita. Te asusté. Hay mucha catsup ahí en el piso. Oh, mira, aquí está cerrado. ¿Por qué? A ver. Mira, podemos tocar una campanita. Open, abrir, cerrar. A ver, vete, Andesita. Espérame, espérame. Yo quiero tocar la campanita. Ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong. Qué bonito. Vámonos, necesariamente, a ver. No es cierto, está cerrado. Ático. Ok, vamos a entrar al ático ahora a ver qué pasa. No me digas que es otro laberito. Oh, no, es algo peor. Ya viste. Eso me espanta. No puede ser. ¿A tú también viste la pelota? Sí, la vi, la vi. Vi como tapachurro. A ver, vamos a esperar entonces. Ya, vámonos. Vente, 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 vente. Vamos, vamos, vamos. ¿Y no hay tiempo de llegar hasta acá, vente? Bueno, yo no me arriesgué. Mira, pelota. Yo no me arriesgo. Dale, sígueme hasta acá. Llegan hasta acá, llegan hasta acá. Vente, vente, vente. Porque es mejor play it safe. Es mejor ir tranquilo. A ver, ¿y a quién, Isita? Pues tenemos que ir. Correr, Leancito, correr. Oh, Sumecha, casi te caes, ¿eh? Sí, casi me caigo. Estuve a punto, chicos. Oh, my God. Ahí están, Isita. Ok, perfecto. Vamos a brincar. A salir de la casa, ¿no? Oh, sí, corre. Corre, dicen grande, corre. Bueno, yo... Ya vi por qué. ¿Ya viste? Vámonos, vámonos. No, no he volteado. Volteamos. Oh, está. ¡Qué feo se ve! Oye, sí es cierto. Ahora está como destruido. No sé, está todo raro feo. ¿Qué feo se ve? Es que sabe que ya no le tenemos miedo. Por eso... Por eso... Vamos, 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 vamos. ¡Salta! ¡Salta a Dios! Oh, tú casi me quedo ahí, ¿eh? ¿Qué le pasa? Puede tener pesadillas, Isita. ¿Qué significa eso? A ver, pícalo. Pues una... La bach, ¿no? Una insignia, chicos. Sí, sí es una insignia. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? ¡Clemsito! ¡No baches! ¡Qué divertido, eh? La verdad. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!